La primera conferencia que vivió en Chucutec Un análisis del sistema de integración centroamericana SICA ha revelado que en Honduras se identificaron 2.900.000 personas en emergencia alimentaria y según proyecciones, a septiembre de 2021, los afectados podrían llegar a 3.300.000. La situación se agravó debido al paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, lo que causa preocupación entre los productores agrícolas. Este año se iban a duplicar los problemas en el sector agrícola, el sector alimentario es grave, el impacto inmediato de la extrema pobreza, la inmigración, que está azotando el país. El informe también contextualiza a países como Guatemala y estima que 3.700.000 personas, es decir, el 23% de la población, se encuentran en crisis alimentaria, mientras en El Salvador, un 10% de la población requiere acciones urgentes. El único que lo puede revertir es el Estado con una intervención oportuna a través de estímulos a la producción de alimentos básicos de consumo popular, principalmente granos, y segundo, también a través de sistemas de comercialización que trate de aproximar al máximo. El informe sobre crisis alimentaria en su reciente versión advierte que los países del Triángulo Norte registrarán un incremento de la inseguridad alimentaria al tiempo que enfrentan hoy una pandemia como la del COVID-19. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.